¿Qué onda gente? ¿Todo cheto? ¿Todo piola? ¿ATR? Hoy temprano, eso de la tarde, eso de las 5 y pico de la tarde estaba viendo videos en YouTube y me aparecieron recomendados bueno, no me aparecieron recomendados, más bien me apareció como publicidad publicidad engañosa, una canción de Maxioli no lo conocía, primera vez que escuchaba una canción de él primera vez que estoy escuchando esta canción de él que se llama Poco a Poco Video Oficial que yo en el momento que la vi, le doy un like para después reaccionarla me gustó la melodía al principio, por eso es que lo dije, voy a reaccionarla y me doy cuenta que hace un mes que se ha publicado esta canción y que ahora se está dando a conocer un poquito más así que bueno, vamos a ver qué es esto vamos a comenzar con esta video de reacción gente y si me das un minuto 60 segundos le daré un giro a tu mundo todo será distinto haré que quieras que el tiempo no acabe que pidas que las horas pasen mientras te quito la ropa está pidiendo que el tiempo no acabe bueno, artistas del siglo XXI lograré enamorarte poco a poco voy a tocarte si es que te gusta, baby yo quiero, tú quieres quiero saber qué carajo está haciendo ese tipo como fantazador de la película ¿qué está haciendo de Samantha ahí, señor? ¡sáquela! en tu mente quiero quedarme adueñarme de tu cuerpo robarte es mi deseo yo sé que tú quieres que, quieres que quieres que te comas toda y en la noche que te de que te de, eso te enamora yo sé que tú quieres que, quieres que quieres que te comas toda y en la noche que te de que te de, eso te enamora Sé que te enamora Poco a poco voy a tocarte Sé que te gusta, baby Yo quiero, tú quieres besarme Acércate a mí En tu mente quiero quedarme Adueñarme de tu cuerpo Robarte es mi deseo Poco a poco voy a tocarte Sé que te gusta, baby Yo quiero, tú quieres besarme Arrebatada dando vueltas en el chip Con una morocha Que salió de Siren Here Acércate a mí En tu mente quiero quedarme Adueñarme de tu cuerpo Robarte es mi deseo Dime cómo lo quieren, dónde lo prefieren Má, 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 má Cuando tú vienes a mí me enloquece Má, 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 má Dime cómo lo quieres, cómo prefieres Má, 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 má Cuando tú vienes a mí me enloquece Má, 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 má Poco a poco Maxioli Y no vamos a saber para qué carajo estaba eso ahí La puta madre Me dejan con la intriga, desgraciados Bueno ¿Qué puedo decir? Me gustó, me sorprendió bastante Ya la melodía al principio me gustó Y es un reggaetón pop Bastante ricky, bastante piola Sigo preguntándome qué carajo hacía Esa tela allí atrás ¿Qué carajo hacía? ¿Qué carajo hacía? Bueno, el tema es un 9 de 10 Me gustó mucho, me gustó bastante Es uno de mis nuevos artistas Ahora voy a empezar a escuchar las canciones de él A ver qué onda Así que ya saben Si sale alguna próxima canción más reciente Vamos a estar reaccionándola A ver qué onda Pero por el momento me gustó Así que bueno gente Me despido Hasta la próxima Adiós